Me dices que te vas y no lo entiendo Jamás imaginé tu despedida De nuestras ilusiones ninguna está marchita Por eso me sorprende tu partida De nuestras ilusiones ninguna está marchita Por eso me sorprende tu partida Tu voz no dice lo que es tu silencio Y el alma se me llena de preguntas Son demasiados besos haciéndose pedazos Un sol al mediodía y en penumbra Son demasiados besos haciéndose pedazos Un sol al mediodía y en penumbra Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Cubriendo otra ilusión otra flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Callando el despertar de nuevo amor ¿Por qué llora muchacha? Si luego está presente acá No es fácil enfrentarse a la costumbre Tener que convencerla del olvido Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas en los leños encendidos Y así como buscando algún misterio Me avisas simplemente que me dejas Mañana por la noche Cuando nadie te vea A otro árbol treparato enredadera Mañana por la noche Cuando nadie te vea A otro árbol treparato enredadera Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Cubriendo otra ilusión otra flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Callando el despertar de nuevo amor Callando el despertar de nuevo amor